Lo que me gustaría preguntarle es si aquí estamos hablando de sumisión química, si se ha podido demostrar o hay algún indicio que pueda hacerles pensar que se les está aplicando, suministrando algún tipo de sustancia a estas mujeres que relatan haber sentido un pinchazo. No, hasta el momento actual, y se lleva estudiando esto no en España, sino en Europa durante los últimos seis meses, nadie ha conseguido, a pesar de utilizar todos los sistemas analíticos disponibles, demostrar la presencia de una sustancia química en ninguna de las personas que se han visto afectadas por el fenómeno. Y hay una cuestión que querría aclarar, porque yo creo que puede ayudar a entender la cuestión, es que no hay que confundir un pinchazo con una inyección. O sea, un pinchazo es un pinchazo, y a través del pinchazo de una aguja, aunque esté la aguja conectada a una jeringuilla, no es posible incorporar nada sustancial en el organismo que tenga efectos tóxicos. Una inyección supone efectivamente meter un líquido a través de la aguja desde la jeringuilla, y eso lleva un tiempo, o sea, no es una cosa instantánea de noto un pinchazo y ya no noto nada más. Entonces, aparentemente, por todos los datos de que disponemos ahora, se trata efectivamente de un tipo de agresión, tipo pinchazo, literalmente, sin incorporación de ninguna sustancia, y por lo tanto no cabe hablar de sumisión química, porque para que haya sumisión química tiene que haber alguna sustancia química implicada y verificada. Claro, pero lo que nos genera muchas dudas y lo que nos lleva a esa confusión es el hecho de que las afectadas, las víctimas de ese pinchazo, relatan una serie de efectos físicos en su organismo. Se sienten mareadas, piernas entumecidas. ¿Cómo podemos entender que ocurra eso si ustedes consideran que no se les ha introducido ninguna sustancia en el organismo? A ver, no es que consideremos, es que no se ha encontrado, literalmente, y además que por lo que sabemos, y sabemos de las sustancias que sí que se emplean para la sumisión química, tienen síntomas muy concretos, requieren el aporte de una dosis suficiente para producir esos efectos, y estos efectos que se mencionan, pues pueden ser efecto, por ejemplo, de un desencadenamiento del sistema vagal, que por el hecho de notar el pinchazo causa una alarma en el organismo que es real, y que transmite a través del sistema neurovegetativo, pues, sensaciones. De una cosa es la transmisión de sensaciones por esta vía, y otra cosa es la producción de esas sensaciones por un producto químico. Ya digo que es que, hombre, yo no digo que no pueda suceder nunca que alguien le inyecte a alguien una sustancia química, pero hasta este momento no se ha estudiado, no se ha encontrado, y desde luego se ha estudiado exhaustivamente, ya digo, no solo en España, que también, sino en Francia, en Suiza, en distintos países europeos, no se ha encontrado nada. Entonces, es una agresión, evidentemente, pero hablar de sumisión química yo creo que no es correcto hasta que no se demuestre que efectivamente hay una sustancia química implicada. Por incidir en esta cuestión, porque es algo que se comenta en la calle y que puede generar debates sin tener el conocimiento suficiente, ¿sería posible que estuviésemos hablando de una sustancia que no se detectase porque se elimina muy rápidamente del organismo? Hay quien dice que en dos horas esa sustancia se ha eliminado, ya le digo que es un debate que está en la calle, que son comentarios que se escuchan, se elimina en dos horas la sustancia, entre que ella se da cuenta, la asisten, la llevan a un hospital, ya no queda rastro de esa sustancia. ¿Es posible que estemos hablando de un químico de ese tipo, de una sustancia tóxica de ese tipo? A mí no se me ocurre ninguna, y conocemos mucho muchas de ellas que tienen vidas medias cortas, pero no tan cortas. Y por otra parte, que es que además el tipo de efecto tampoco se corresponde con los que normalmente se utilizan en este tipo de situaciones de sumisión química. La sumisión química lo que supone es, como su nombre indica, someter la voluntad o anular la capacidad neurológica de la persona afectada para cometer sobre ella algún tipo de delito sexual o contra la propiedad o lo que sea, y eso se conoce. Y hay bastantes casos descritos y se sabe qué tipo de sustancias lo producen. Este tipo de situación es diferente, es diferente. O sea, ni se produce en el contexto en el que luego se vaya a cometer un delito sobre esa persona, es simplemente la agresión, que ya de por sí supone efectivamente una agresión, pero nada más. Entonces, no podemos hablar realmente con lo que sabemos hasta ahora, y como digo, se ha estudiado mucho, no podemos hablar de sumisión química, porque además, aun suponiendo que hubiera una sustancia química que no se reconoce y cuyos efectos no son francamente extraños, luego no se pasa a la siguiente fase, que es la de someter a la persona a un delito diferente. No sé si me explico. Es decir, todas las situaciones que además se parecen mucho unas a otras que se han descrito, como digo, en toda Europa, son situaciones en las que la persona afectada, habitualmente de chicas jóvenes, está en un grupo de amigos y no pasa nada más que eso en sí. Entonces, es realmente algo que no se está aprovechando con los fines de la sumisión química, que es cometer un delito aprovechándose de esa situación de sometimiento químico de la persona.